Y finalmente el islandés bebe agua y el que bebe agua, sí, que es el islandés, no tiene ni caballo, ni pájaro, ni perro. Ni caballo, ni pájaro, ni perro. Perfecto. Y el que tiene perro, ¿vale? No bebe agua, obviamente. Entonces, el que tiene perro no le gusta el hockey, ¿sí? Porque el hockey le gusta al islandés que bebe agua. Muy bien. Sí. Creo que son todas las posibilidades. Muy bien. Perfecto. Entonces, otra pista. El dueño de la Casa Verde bebe café. O sea, la Casa Verde está en la posición número 4, ¿sí? Entonces, en la posición número 4, la persona que vive en la casa de la posición 4 bebe café. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Nueva pista. Al dueño de la Casa... Ah, es el islandés, sí. La persona que vive en la Casa del Centro bebe leche. La Casa del Centro, la número 3, ¿sí? Que es... Perfecto. Leche y la Casa Roja. Ah, vale. Entonces, la persona que bebe leche vive en la Casa Roja. ¿Sí? Esta opción no es posible. Esta opción no es posible. Muy bien. Y... ¿Qué más? Sí. El irlandés vive en la Casa Roja. Entonces, el irlandés bebe leche. ¿Sí? No es posible, no es posible, no es posible. Muy bien. ¿Qué más? Y... Sí. La Casa Roja está en la posición número 3. El irlandés, perdón. Irlandés. De Irlanda. ¿Sí? Vive en la Casa Roja. ¿Sí? Entonces, el irlandés vive en la Casa número 3. Perfecto. Y estas opciones no son posibles. Es complicado. Y el irlandés no tiene un perro. ¿Sí? Entonces, la posición número 3, no hay un perro. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Y el irlandés que bebe leche. ¿Sí? Entonces, la persona que bebe leche no tiene un perro. Muy bien. Vale. Y el danés que bebe té no tiene un perro. Tampoco tiene un perro. Muy bien. ¿Algo más? No. Otra pista. La persona a la que le gusta el béisbol vive al lado de la persona que tiene un gato. Gato, gato. No hay pistas. ¿Y béisbol? No. Más pistas, más pistas. La persona que tiene un caballo vive al lado de la persona a la que le gusta el hockey. Muy bien. Y la persona a la que le gusta el hockey es el irlandés, que vive en la casa número 1. ¿Sí? Entonces, la persona que tiene un caballo vive en la casa número 2, porque vive al lado. ¿Sí? Muy bien. Casa número 2 tiene un caballo. Y ahora. El caballo. Y en la casa número 2 es de color azul. ¿Sí? Pues el caballo está en la casa azul. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? La persona que tiene un caballo no le gusta el hockey ni el baloncesto. ¿Vale? No bebe ni café, ni leche, ni agua. Entonces, la persona que tiene un caballo no bebe café, ni leche, ni agua. ¿Sí? Uf. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vale? El irlandés en la casa roja no tiene un caballo. ¿Sí? Entonces, caballo imposible. Muy bien. La persona a la que le gusta el béisbol tiene un vecino que bebe agua. El islandés bebe agua. Y vive en la casa número 1. Entonces, en la casa número 2 vive la persona que le gusta el béisbol. Perfecto. Y ahora, el caballo. La persona con el caballo le gusta el béisbol. ¿Sí? Epa. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, y aquí la única opción de la persona que tiene un perro es que le gusta el fútbol. ¿Sí? Perfecto. Caballo y béisbol. Béisbol, caballo. Entonces, el finlandés no tiene un caballo. Y la persona que tiene un caballo le gusta el béisbol. ¿Sí? No, un momento. El finlandés tiene un caballo. O sea, no tiene un caballo. Perdón. ¿Sí? Eso es. No, perdón. Un momento. Vale, sí. La persona que tiene un caballo no es el finlandés. Entonces, al finlandés no le gusta el béisbol. Perfecto. Y la persona que tiene un caballo vive en la casa número 2. Entonces, el finlandés no tiene un caballo, pues no vive en la casa número 2. Muy bien. A ver. Vale. Más opciones. El fútbol, fútbol. La persona que le gusta el fútbol bebe cerveza. Muy bien. Y el fútbol le gusta a la persona que tiene un perro. Entonces, la persona que tiene un perro bebe cerveza. ¿Sí? Muy bien. Y cerveza. El perro no está en las casas ni 1, ni 2, ni 3. ¿Vale? Entonces, en las casas 1, 2 y 3 no se bebe cerveza. ¿Sí? 1, 2 y 3. Perfecto. Entonces, la cerveza se bebe en la casa número 5. Entonces, posible. Y el té en la número 2. Perfecto. ¿Y quién bebe té? El danés. Entonces, el danés vive en la casa número 2. Perfecto. Perfecto. Y el danés vive en la casa de color azul. Aquí no hay, aquí no hay, no. Aquí no. Perfecto. ¿Qué más? Y al danés, o sea, en la casa número 2, le gusta el béisbol. Entonces, al danés le gusta el béisbol. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, el danés, ¿sí? Tiene un caballo. ¿Vale? Caballo. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Está interesante. ¿Sí? Y, nuevamente, a ver. La persona que tiene un caballo vive en la casa azul y le gusta el béisbol. Entonces, la persona que vive en la casa azul le gusta el béisbol. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? O. Solo hay una opción posible. La persona que tiene un caballo, BBT. Y quien BBT es el danés caballo. Perfecto. Todo perfecto. Muy bien. Finlandés y alemán. El finlandés tiene un perro. Interesante. Y el perro. La persona que tiene el perro bebe cerveza. ¿Sí? O sea, el finlandés bebe cerveza. Porque tiene el perro. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, el alemán bebe café. Correcto. El alemán bebe café y le gusta el tenis. Entonces, café y tenis. Muy bien. Perfecto. Sí. Y aquí tenemos. El alemán le gusta el tenis. Y el alemán no tiene. O sea, la persona que le gusta el tenis no tiene caballo, ni pájaro, ni perro. Entonces, el alemán no tiene caballo, ni perro, ni pájaro. Entonces, el pájaro es del irlandés. ¿Sí? Muy bien. Y el irlandés, que tiene un pájaro, vive en la casa 3. Entonces, en la casa 3 hay un pájaro. Perfecto. ¿Qué más? Y al irlandés no le gusta hockey, tenis, ni béisbol. Entonces, en la casa 3, ni hockey, ni tenis, ni béisbol. Muy bien. Vale, vale. Y el danés, el islandés, perdón, que vive en la casa 1, tiene... Ah, no, no. Todavía no. Vale, vale. Muy bien. Más pistas. Café. Vale. Entonces, el alemán que bebe café no tiene un caballo, ni un pájaro, ni un perro. Entonces, café, ni caballo, ni pájaro, ni perro. Entonces, el pájaro, o sea, la persona que tiene el pájaro, bebe leche. ¿Y quién bebe leche? El irlandés. Entonces, el irlandés tiene el pájaro. Sí, correcto. Muy bien. Y el irlandés que bebe leche, sí. La persona que bebe leche no le gusta el hockey, ni el tenis, ni el fútbol. Entonces, al irlandés no le gusta el hockey, ni el tenis, ni el fútbol. Muy bien. Entonces, le gusta el baloncesto. Y al finlandés le gusta el fútbol. Muy bien. Entonces, al irlandés que vive en la casa número 3 le gusta el baloncesto. Baloncesto. Perfecto. Y, y, y. Y el, y el, eh, eh. No, islandés. Vale, muy bien. ¿Qué más? Sí, irlandés. Baloncesto. Entonces, la casa roja, baloncesto. Y el irlandés que tiene un pájaro. Entonces, en la casa roja, que es la del irlandés, hay un pájaro. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Blanca, verde. Vale. Vale. Ok. Perfecto. Una pista más para la victoria. Café en la 4. Vale. Entonces, la persona que vive en la casa 4 bebe café. ¿Sí? ¿Y quién bebe café? El alemán. Entonces, el alemán vive en la casa 4. Y el finlandés en la 5. Muy bien. Y, y. El finlandés bebe en la 5. Y el finlandés tiene un perro. Entonces, en la casa número 5 hay un perro. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En la casa número 5 es de color blanco. ¿Sí? Es una casa blanca. Perfecto. Entonces, el finlandés vive en la casa blanca. Perfecto. Entonces, el alemán bebe, vive en la casa verde. Muy bien. Y. En la casa verde, que es la número 4. ¿Sí? Es la del alemán. Perfecto. Vale. Sí. Bueno, al alemán le gusta el tenis. Entonces, en la casa número 4, tenis. Y en la casa número 5, fútbol. Que es el finlandés. Muy bien. Perfecto. Y. Más pistas. Blanca. Vale. Entonces, el finlandés que vive en la casa blanca, tiene un perro. Muy bien. Sí. Un gato. Vamos a ver. Hay una pista de un gato. La pista del gato. La persona a la que le gusta el béisbol, vive al lado de la persona que tiene un gato. Y la persona a la que le gusta el béisbol, es el danés. ¿Sí? Que vive en la casa número 2. Entonces, la persona que tiene un gato, vive en la casa número 1 o en la 3. 1 o 3. Sí. Y el gato solo puede estar en la 1 o en la 4. Entonces, el gato está en la 1. ¿Sí? Perfecto. Y el pez, en la 4. ¿Sí? Entonces, el gato que está en la 1, el islandés, tiene un gato. ¿Sí? Y la respuesta final es que el alemán tiene un pez. ¿Sí? Perfecto. Bueno, completo el cuadro. ¿Sí? Islandés. Gato. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el gato. Le gusta hockey. Perfecto. Y el gato. La persona a la que tiene un gato bebe agua. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Blanca es el finlandés. Le gusta el fútbol. Sí. Y el finlandés bebe cerveza. Perfecto. El danés bebe té y le gusta el béisbol. Perfecto. Ya está el cuadro completo. ¿Sí? Y la respuesta es el alemán. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es el dueño del pez? El alemán. Perfecto. Muy bien. Y aquí hay una persona, Taufik. ¿Sí? Que respondió correctamente. Así que muy bien. Perfecto. So, yeah. That's it. That's it for this video, guys. And it was a long one, I know. But, you know, let me know in the comment section down below if you think this approach helped you, right? I understand the meaning of what I was talking about. And, yeah, there will be no riddle in this video because it's been long enough. So, you know, we'll continue with the riddles in the next one, in episode number 11, okay? So, I hope you enjoyed this. It was a little bit tough from an intellectual point of view because there are different possibilities and so on. But, like I said, I hope you enjoyed it and I hope it helped you continue to learn Spanish while having fun at the same time. And, yeah, wish you a good day, whatever you might be. My dear language learning master. And bye-bye. See you in the next one.